Tiene la palabra el señor Padilla Estrada del Grupo Parlamentario Podemos de la Comunidad de Madrid. Gracias, Presidenta. Antes de formular la pregunta, quería saludar a los familiares de usuarios y usuarias de la residencia, que están aquí arriba, así como poner en valor el infatigable trabajo que han realizado durante estos meses. Ahora, señor consejero, querría saber qué medidas piensa tomar su gobierno para mejorar la gestión de la residencia de mayores y centro de día de Peñuelas en el barrio de Arganzuela. Le ruego que no falte a la verdad, diciéndome que han solicitado con cuatro años de retraso la licencia, pues me acaban de confirmar desde el ayuntamiento que es rotundamente falso y que no me conteste a mí, sino que conteste a los familiares que conocen de primera mano la situación de la residencia. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Bien, pues muchas gracias, Presidenta. Pues hoy justo es el Día Internacional de Personas Mayores y quiero ponerle y darle algunos datos. Somos la comunidad que mejor atiende la dependencia, somos en estos momentos la comunidad que mejor está haciendo las políticas de envejecimiento activo y somos la comunidad que ha conseguido que la esperanza media de vida en nuestra comunidad sea la más alta de España. Luego se están haciendo cosas y se están haciendo bien y estamos trabajando bien en las residencias. ¿Y qué es lo que se está haciendo en las residencias? En estos momentos tenemos las residencias de mejor calidad de toda España. ¿Y por qué? Porque tenemos un plan de inspección y un plan de calidad. Un plan de calidad que hemos renovado y hemos aprobado la semana pasada y donde se intensifican las inspecciones al doble de lo que ocurre en cualquier otra comunidad autónoma. Nuestro objetivo es seguir mejorando todas las residencias, incluida la de Peñuelas. Gracias, señor consejero. Señoría, tiene la palabra para la réplica. Veo que no tiene mucho interés en contestar la pregunta. Se la podría volver a formular, pero tengo un par de detalles que comentarle sobre la residencia de Peñuelas. Lo ha negado estos días en los medios de comunicación. Sin embargo, los testimonios de las personas que hoy nos acompañan muestran la verdadera realidad de esta residencia. Estamos hablando de plagas de cucarachas, ausencia de refrigeración, barreras arquitectónicas, inexistencia de los pais, que lo determinan los pliegos, inexistencia de un plan de evacuación y un largo etcétera. La Comunidad de Madrid, en concreto la consejería de la que hasta esta legislatura usted será viceconsejero, que da la sensación de que tan nuevos, tan nuevos no son, recibió un informe del Ayuntamiento que tras ver las irregularidades que se cometían en esta residencia, apostaba o pretendía que esta residencia fuera cerrada. Sin embargo, la comunidad prefirió hacer caso omiso a este informe y guardarlo en un cajón. Quizá puede buscar en los cajones y encontrar este informe. Le hemos escuchado también justificando su ineficiente gestión, alegando que la adjudicación fue dada a la oferta más barata. Sé que ahí se van a poner nerviosos, tranquilícense. Quizá pueden aprender de Manuela Carmena, que ha descubierto que quizá la oferta más barata quizá no sale muy cara. Quizá hay otros elementos que no son únicamente los económicos, sino que son la sostenibilidad medioambiental, la defensa de los derechos laborales o incluso un buen servicio, lo que podrían incluir en los pliegos. Pero vamos a hablar de la empresa que ahora gestiona esta residencia, porque, como usted sabe, es de titularidad autonómica, pero ahora está gestionada por una empresa. Es una empresa que se llama Aralia Servicios Sanitarios. Y creo que el Partido Popular la conoce bastante bien, porque es propiedad de Ulibarri, que es imputado en la trama Gürtel y un muy buen amigo del Partido Popular, porque entre 2004 y 2008 recibió 32 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. No solo es eso. Esta persona, que está imputado en la trama Gürtel, recuerdo, tiene 25 centros sociosanitarios en todo el Estado. Los últimos 15 fueron adjudicados entre octubre de 2014 y marzo de 2015. Quizá estas prisas en adjudicarle desde ayuntamientos y comunidades del Partido Popular, todos ellos, a este señor, tenían que ver porque sabía que su tiempo de mayorías absolutas se acababa. Simplemente les recuerdo que han sido elegidos para gestionarlo público y no para regalárselo a sus amigotes. Y recordar que los mayores tienen derecho a un servicio y a unos cuidados que son mucho mejores de los que ustedes pueden prestar. Ahora, si quiere, contesta la pregunta. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Bien, pues muchas gracias, presidenta. Pues claro que le contesto, porque veo que no ha salido el plan. Y entonces no sabe qué es lo que se va a hacer en las residencias, porque no le interesa. Porque le interesa el problema que ha surgido en una de ellas. Y mire, le voy a decir, esta es una residencia del Inserso, que se construyó en el 99 y que no fue transferida en el 2002. En aquel momento no era exigible la licencia. Y mire, a raíz de todo esto, pues yo intento interesarme. Y no hay ningún problema absoluto de seguridad para ninguno de nuestros mayores allí. Y lo que hay, es verdad, existen algunos problemas administrativos que se resuelven. ¿Y sabe cómo se resuelven y cómo resolvemos las cosas entre las administraciones? ¿Dialogando? Y dialogando es llamando por teléfono, porque usted se cree que la concejala de ahora, iba a decir Madrid, pero yo veo que es ahora Podemos porque ustedes les defienden cada vez más, ¿se ha puesto en contacto con nosotros? ¿Tú cree? ¿Usted cree que nos ha hecho alguna llamada? En ningún momento. ¿Usted cree que cuando vino la señora Carmen a hablar con la presidenta, le dijo que este era un problema? No nos lo dijo. Yo he hablado con la primera teniente de alcalde. Y no nos ha comentado que existe un problema en esta residencia. Y lo que ha hecho la concejala del distrito de Arganzuela es salir a los medios, intentar hacer un problema de algo que no existe. Porque los problemas de la jucaracha sabe que tiene que ver con la sociedad de Madrid. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe que están llevando al deterioro de todo Madrid? Y que gran parte de los problemas que tiene la residencia precisamente por ello. ¿Es que usted sabe que nosotros no nos vamos a poder reflejar en la señora Carmena porque el modelo está llevando al desastre? Mire, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con las residencias? ¿Qué es lo que realmente importa? Hemos hecho el plan de inspección y de calidad más ambicioso de toda España. Para conseguir que las residencias de la Comunidad de Madrid sean las de más alta calidad. Y vamos a hacer un plan de inversiones muy importante para resolver todos estos problemas. Termine, señor consejero. Acabo, señora presidenta. Acabe ya, sí, por favor. Una única cuestión. Tan solo decirle que hay algunos centros del distrito de Arganzuela que no cuentan con la autorización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Le ruego guarden silencio. Le ruego guarden silencio. Si no se van a ser desalojados. Por favor, ruego los servicios de la Cámara. Le ruego silencio, por favor. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta.